Suponete que te encontrabas en una situación en la cual te sentías demasiado cómodo, demasiado bien, todo iba perfecto y de golpe de un día para el otro sin que te consulten nada, sin que sepas lo que está pasando, te cambian completamente pero completamente la situación y te hacen algo completamente diferente. Que quizás en un inicio ese cambio lo veas muy negativo, lo veas muy mal, no haya nada que te agrade pero sabes que en el fondo a mediano y largo plazo puede que sea un cambio positivo, puede que sea un cambio para mejor, una nueva oportunidad algo que te va a realmente cambiar la vida para siempre y no simplemente esa zona de confort que hoy tenías, que hoy te gustaba, que hoy te está dando lo que necesitabas. Estás sufriendo en este momento, no estás sabiendo qué hacer y simplemente querés abandonar, simplemente querés retirarte, irte del ruedo, no querés seguir más querés abandonar, simplemente porque no estás de acuerdo con lo que te están haciendo, no te gusta la situación y simplemente renuncias, abandonás y no sabes lo que te estás perdiendo. Mi consejo para vos el día de hoy, si estás viviendo alguna situación así, es que trates de agarrarlo negativo y transformarlo en positivo. Todo lo que no te gusta, hacerlo tu fuerza. Suponete que estás en un negocio y te tuviste que ir a otra parte porque no estaba yendo bien este negocio si empezaste algo completamente nuevo, que no estás acostumbrado pero no te gusta, no sabes bien exactamente qué lo tenías que hacer primero que nada, aprende bien ese negocio porque nunca sabes la oportunidad que podés llegar a estar dejando pasar. Si no aprendes bien esto que estás haciendo, quizás estás perdiéndote la oportunidad de tu vida de hacer algo magnífico, de hacer algo increíble. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a aprender ese negocio o vas a aprender a vender ese negocio y vas a agarrar lo negativo, lo vas a cambiar en positivo. Vas a hacer que lo que te estaba yendo mal, te empiece a ir bien. Vas a hacer que todo empiece a mejorar y que todo lo que estás haciendo en este preciso momento, en este nuevo negocio, que en un inicio no te gustaba, que lo explotes y que hagas de eso tu fuerza. La vida no se trata simplemente de agarrar lo que me gusta y lo que funciona. Es de sobremontar el obstáculo que se nos interponga en la vida. Si hoy tienes un obstáculo que no te gustó porque estabas acá y te mandan acá, así, saltando a un lugar sin consultarte, no pasa nada. Ahora estás acá, no te queda otra. Hacerte el orgulloso, hacerte el machito o lo que sea, no te va a servir, no te va a ayudar, no te va a hacer mejorar. Entonces te aconsejo que todo lo que ya pasó está en el pasado. No se puede cambiar, no se puede modificar. El pasado ya terminó, no se puede modificar. Seguido cuando uno está nostálgico, triste, es porque está pensando en el pasado. ¿Bien? Y cuando uno se está angustiando es porque está pensando en el futuro. Agarremos hoy, el presente. ¿Qué podemos hacer hoy mismo para que la situación empiece a cambiar hoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? Entonces hoy lo que voy a hacer va a ser aprender este nuevo negocio, aprender a venderlo. Me voy a volver el maestro de las ventas y voy a hacer que este negocio explote y que me dé eso que yo estoy buscando, que ya tenía antes en mi zona de confort. Quiero sentir exactamente el mismo sentimiento en este nuevo negocio que hoy estoy empezando. Así yo sé que puedo llegar a escalar lo más alto posible según mis capacidades. Entonces no me voy a quedar dormido, no me voy a quejar, no voy a hacerme el ofendido, no voy a hacerme el que no pasa nada, ya está, empiezo de cero. No, seguimos para adelante, la vida continúa y el tiempo pasa conmigo o sin mí dentro del negocio. Entonces vamos para arriba, no te desanimes, no te desmoralices, seguí empujando porque la vida se trata de eso, de desafíos, de obstáculos y siempre vas a tener que tratar de pasar esos obstáculos para seguir avanzando. Espero que este video te haya servido para algo. Ponle me gusta si te gustó, déjalo un comentario, compartilo con alguien que pienses que le puede servir este video porque está pasando una mala situación, quizás le cambie la mentalidad y avance en la vida y deje de estar frenado. Nos vemos la próxima.